Tras un allanamiento por error en su oficina política, el alcalde de Santiago, Abel Martínez, se creyó contra el fiscal de esa provincia. Los detalles los tiene Jenny Acevedo en directo. Adelante, Jenny. Muy buenas noches. Así es, gracias. Buenas noches. El alcalde, Abel Martínez, interpuso por medio de sus abogados querella disciplinaria contra el procurador fiscal José Francisco Núñez y su ayudante David Barreras, en la cual solicitó la suspensión de ambos sin disfrute de salario. Ante esta acción, el Consejo de Regidores manifestó su apoyo a Martínez exigiendo sanciones y el apresamiento de los perseguidos por presuntos vínculos al narcotráfico, a fin de que todo se esclarezca. Este accional dudoso por parte del fiscal de Santiago, que los individuos buscados sean apresados, como establece la orden de allanamiento. En tanto, abogados, en apoyo al fiscal titular de Santiago, manifestaron que este ejecutó el allanamiento apegado a la ley. El titular hizo un allanamiento apegado a la ley. Mientras que Amilcar Rafael Soto Candelario, uno de los perseguidos, según la orden de allanamiento, se presentó hoy ante el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas aquí en Santiago, pero no fue recibido. Aseguró desconocer la procedencia de las acusaciones y que mucho menos guarda relación con el alcalde Abel Martínez. Un daño moral, un daño a mi persona, y que sea lo más... y que en lo inmediato, en lo más pronto posible, sea esclarecido. Otro de los perseguidos, según la orden de allanamiento, es Carlos Edelmiro Rosopeña. Se recuerda que en el operativo fueron incautadas cuatro armas de fuego para determinar su legalidad y procedencia. De mi parte es todo. Retorno al estudio.